Fueron tantas veces que te busqué, hasta que te conocí Como una lucida de arte de amor, nunca te alejes de mí Cuando tu amor llegó a mí, todo cambiaste Tu corazón llenó al mío, y hoy quiero decir que Yo me enamoré cuando te conocí, que soy un santillo vivo solo para ti Yo me enamoré cuando te conocí, que solo eres tu jefe, niña, niña, te fui Yo me enamoré cuando te conocí, que soy un santillo vivo solo para ti Yo me enamoré cuando te conocí, que solo eres tu jefe, niña, niña, te fui Yo me enamoré cuando te conocí, que solo eres tu jefe, niña, 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 niña Yo me enamoré cuando te conocí, que soy un santillo vivo solo para ti Yo me enamoré cuando te conocí, que solo eres tu jefe, niña, 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 niña Ese es mi propósito Mi disco Eres suena En la casa Dame Dame la brilla Eri Mami Mambo Quiero adorarte, quiero entregarse Mi vida darte, pues siempre amarte Eres todo para mí Y así nada se compara Quiero adorarte, quiero entregarse Mi vida darte, pues siempre amarte Eres todo para mí Y así nada se compara Y es que yo creo que en mi Dios todo es posible Él ha sido bueno Y su amor me arrupa Porque yo creo que en mi Dios todo es posible Él ha sido bueno Y su amor me arrupa Yo me enamoré Cuando te conocí Desde el día antiguo vivo Solo para ti Yo me enamoré Cuando te conocí Solo eres tú Un reto que a mí me hace feliz Yo me enamoré Y es que desde el momento que te conocí Señor me enamoré de ti Y ahora voy a cumplir mi propósito Mi disco Eury Es de la esencia Y alfa Melodico Music